Le hablaba de la profilaxia, la embola pulmonar. Miren, el riesgo es moderado o alto de hacer TBP en pacientes posquirúrgicos, pacientes hospitalizados, más de tres días, o en pacientes con artroplastía cadera o traumatizados. Entonces, para eso hay un score que se llama score de PADUA. Googleenlo y calculen sus pacientes. Y si tiene un score de PADUA más de cuatro puntos, debe anticoagularse profilácticamente. Siempre viendo también el riesgo de sangrado. O sea, si tiene riesgo de sangrado alto, más de siete, ese es el IMPRU. Y ahí pueden discutirlo. Es un estudio en varios países, incluyendo Colombia. Miren, pacientes que debieron haber recibido profilaxis, solo 60%. O sea, tampoco es una conducta médica frecuente. Hay pacientes que no se anticoagulan y deben anticoagularse. La mayoría usa heparina de bajo peso molecular. Algunos usan heparina no fraccionada. Pero esto es lo que quiero que vean. Complicaciones de sangrado. Miren, más de casi 15.000 pacientes. Solo 3 y 8%. Y esto sobre todo, ¿no? O sea, de 9 de casi 2.000 hicieron trombosis. ¿No? Agudo. Y acá 90 de 13.000. O sea, acá no he puesto decimales, pero es muy bajo. O sea, sí previene. Paciente que está indicado, ojo, ¿no? Esta población es paciente en riesgo. Entonces sí previene una tromboembolia venosa. Y el riesgo sangrado es bajo, ¿no? 3, 8%. Entonces el caso tenía un score de pagua de 5. Y eso es alto riesgo de tromboembolia venosa. También se puede anticoagular profilácticamente con nuevos anticoagulantes. El esquema es corto, ¿no? Menos de un mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!